Día a día surgen más y más preguntas La ignorancia hace que aparezcan dudas Y se aleja mi amor, llega el vacío otra vez No soy nada si estoy separado de ti Quiero enamorarme y ser radical Quiero amarte tanto como a nadie más Y acercarme a tu amor, no sufrir otra vez Que dependan de ti hoy mis sueños Cambia hoy lo que soy, solo enséñame a andar Donde quieras que vayan mis pasos Enséñame a reír en la dificultad Enséñame a extrañarte tanto Que sienta que no hay nada sin ti Enséñame a creer, no tengo que entenderte Enséñame a sentir tus manos Y ándame, enséñame Jesús Quiero verte siempre en mi realidad Y que con tu amor yo pueda despertar Y acercarme a tu voz Que me habla verdad Que me envuelve y me quita mis miedos Te acepté en mi vida, ya no hay marcha atrás No más sufrimiento, no más soledad Y me aferro a tu amor Y no sufro otra vez Y dependen de ti hoy mis sueños Cambia hoy lo que soy, solo enséñame a andar Donde quieras que vayan mis pasos Enséñame a reír en la dificultad Enséñame a extrañarte tanto Que sienta que no hay nada sin ti Enséñame a creer, no tengo que entenderte Enséñame a sentir tus manos Guiándome y en la oscuridad La luz que me guíe Seas tú Enséñame a reír en la dificultad Enséñame a extrañarte tanto Que sienta que no hay nada sin ti Enséñame a creer, no tengo que entenderte Enséñame a sentir tus manos Y ándame Enséñame Jesús Enséñame 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 Jesús Música 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 Música